Dice que vinieron unos compañeros periodistas, reporteros del periódico Excelsior. Ya se animaron porque la verdad esto me lo habían planteado desde hace varios años ahora que llegó usted. Obviamente esta cooperativa de Excelsior pues se vino abajo en el gobierno de Fox, con Calderón no los recibieron, con Peña Nieto tampoco. Entonces ahora antes de que usted se vaya pues le piden si habría la posibilidad de que se pudieran reunir con usted o con alguien que los reciba porque pues es una cooperativa donde se les quedó a deber más de 500 millones de pesos. Ellos tienen la esperanza de recuperarlo y bueno pues hacen el recuento de que se les despojó de su cooperativa, se les obligó a firmar ya después de varios meses de huelga, pues los llevaron la nueva empresa de Olegario Vázquez, Raña en aquel entonces ahora Olegario Vázquez, Aldir, a firmar para que les cedieran pues todos los derechos. Entonces pues tienen la esperanza de que ustedes a ver si pueden ayudarles a que recuperen pues estos más de 500 millones de pesos. Son varios, son varios, son varios, 200, 300 trabajadores, presidente, si no es que más. Bueno, los va a atender también Luisa María. Los pones en comunicación, siempre buscando la conciliación para evitar confrontación, ver quién tiene la razón realmente, si hay abusos o no. Bueno, el dueño de Excélsior, que en efecto lo adquirieron en la época de Fox, ha tenido una actitud muy positiva con nosotros. O sea, este, es también el dueño de Imagen, ¿no? Sí, de Imagen, de los Hospitales Ángeles, de Camino Real. Sí, pero su dueño es este… Ah, Olegario, sí, 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 Olegario. Se han portado muy bien. Yo tengo que agradecerle a Olegario. Este, porque se han llevado a cabo como tres acciones del gobierno, ¿no? Uno, lo de los reclusorios, ahí tenían ellos inversión. Y en épocas pasadas, por circunstancias especiales, se firmaron contratos que afectaban el interés público. Y ellos aceptaron el acuerdo. Luego, ayudaron cuando la pandemia con los hospitales privados. No solo los de ellos, sino de otros propietarios de hospitales. Mucha consulta del Seguro Social se pasó a estos hospitales privados para dejar camas libres en el Seguro Social, en los hospitales del Seguro Social, para atender enfermos de COVID. Y se les pagó, pero de todas maneras, ayudaron. Y se les pagó lo justo. También tenían un contrato en el aeropuerto que se canceló. El aeropuerto… De Texcoco. De Texcoco. Este… Y aceptaron las condiciones en esta nueva realidad. Y ahora, me mandó a decir que ellos aceptan lo de los hospitales que construyeron. Tres, ¿no? Tres, ¿no? Tres o cuatro. Y ¿por qué no lo pones? Porque es un ejemplo que me ayuda para que los otros secunden esta acción. Las otras empresas, pero ya aceptó Olegario, y se lo quiero reconocer aquí, este… Venderlos. Venderlos. Y puede decir, bueno, sí, este… Se vendió o los van a vender, este… Pero nos vamos a ahorrar bastante. ¿Quieren ver cuánto nos vamos a ahorrar? ¿O cuánto dejarían ellos de ganar? ¿Lo vemos? Todo esto para reconocerle y que los otros que faltan, los señores Gerard… Miren, este es el contrato. Diecisiete mil, nada más por este hospital, que es en Tapachula. Diecisiete mil trescientos sesenta y cuatro millones. Si tenemos que pagar por año, seiscientos treinta y tres. ¿Cuánto es el avalúo de este? El máximo. El máximo. Seiscientos tres. El equivalente a un año. Y ya aceptó. Entonces, reconocer esto. Y vemos lo de Excelsior, pero me diste oportunidad para hablar esto. Faltan otros. ¿Cuántos son los de Olegario? Tres, ahí están los tres. El de Villahermosa, el de Nayarit y Tapachula. Ya pasan a ser públicos. Y este, se les va a pagar. Y no va a ser en abono chiquito. Este, pero agradecerle mucho, 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 por esto. A Olegario. Y vemos lo de Excelsior. Lo de la cooperativa, sí.